El presidente Luis Abinader rendirá sus memorias ante el Salón de la Asamblea Nacional este 27 de febrero. En el Congreso, el vocero de los diputados reformistas entiende que el mandatario deberá retomar algunos subsidios para mitigar la carestía de la vida. Hay cosas que hacer, apoyar al campo dominicano, apoyar la producción local, subsidiar algún tipo de producción específica. Vemos como se anunció que se está subsidiando ahora el transporte para mantener el costo de los pasajes. Y son medidas que van a ayudar a mitigar el impacto de la crisis económica. Para el senador oficialista Lenín Valdés, en materia económica y sanitarias, el presidente podrá presentar grandes logros en su rendición de cuentas. Nosotros creemos que hasta el día de hoy Luis Abinader ha hecho lo correcto y ha redirigido la República Dominicana por el camino correcto. En tanto, en la fuerza del pueblo y el PLD entienden que este 27 de febrero el mandatario no podrá venir con más promesas sobre los principales problemas nacionales. El pueblo dominicano quisiera que el presidente le hable sobre el tema de la criminalidad galopante que hoy desgraciadamente asustó a otra nación. El pueblo dominicano quiere que nuestro presidente y nuestro gobierno le diga qué vamos a hacer para detener esta inflación que está consumiendo nuestros hogares. Hago un llamado al presidente a embarcarse en solucionar los grandes problemas que tiene el país, ya que este es un gobierno que va a tener dos años. La oposición y el oficialismo en el Congreso Nacional, aunque tienen sus diferencias sobre la gestión del gobierno, coinciden en que el manejo macroeconómico del Banco Central, la recuperación del turismo y la efectiva lucha contra el COVID-19 son sus grandes luces. Nelson Mateo, RNN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!